En el Hospital IMA San Pablo Oncológico, contamos con una amplia gama de servicios especializados para el diagnóstico y tratamiento del cáncer y el trasplante de médula ósea en adultos y niños. Está acreditado por la Comisión de Cáncer del Colegio Americano de Cirujanos y pertenece al Children's Oncology Group, prestigioso grupo de hospitales en los cuales se realiza investigación clínica para mejorar el tratamiento de pacientes pediátricos con cáncer. Cuenta con una excelente facultad de médicos subespecialistas, con personal de enfermería especializado y con un grupo interdisciplinario dirigido al cuidado de pacientes con cáncer. Trabajamos diariamente con el compromiso de brindar un cuidado de excelencia que integre no solo el tratamiento médico de la más alta calidad, sino también el acceso a la educación, la prevención y la detección temprana del cáncer. El Hospital IMA San Pablo Oncológico está localizado en los predios del Hospital IMA San Pablo de Caguas. Para información nos puede contactar al 787-653-6060 y puede visitar nuestra página web www.imasanpablo.com Hospitales IMA San Pablo. Nadie te cuida como nosotros.